Hola chicas, bienvenidos a mi canal, hoy les traigo esta propuesta de ojos morados hoy si tengo los labios pintados con color mas o menos fuerte y comencemos, esta propuesta va desde cero chicas, vamos a comenzar desde la mesa de maquillaje yo utilizo esta BB Cream Petite de Jolica Jolica en su version cleaning que es para pieles mixtas o grasas no la aplico con los dedos porque descubre que con esta brochita tengo la mejor cobertura pero voy cortando el producto en los dedos vamos a comenzar yo voy a decidir llamar a este canal, el canal del gallo porque casi siempre que estoy grabando hay un gallo de fondo entonces ya no va a ser Make Up and Fashion by La Milanista sino el canal del gallo querido gallo continuo colocando mi BB Cream esta BB Cream es muy duradera bueno hay que soñarla obviamente con polvos sueltos si saca un poco de grasa como a las 6-7 horas de uso eso lo corrijo con el papel este matificante de ELF pero de verdad me ha durado bastante lo tengo como este marzo y lo he usado muchísimo y todavía me queda pero el tamaño que tiene engaño un poco luego de este producto voy a utilizar el corrector de... el corrector facial de Essica en las áreas que necesito porque lo hago después del producto porque a veces la BB Cream da buena... cubre bastante y no necesito estar usando algún corrector o eso si tienen una buena piel usenlo primero y ustedes ven si necesitan algún corrector luego el día de hoy necesito porque no... dormí muy bien y bueno... tengo que... perfeccionar el maquillaje entonces lo utilizo como segundo paso las marquitas por aquí y ya ahora voy a utilizar este polvo matificante de ELF como podrán notar tiene todos los colores yo le di un review que puedo colocar por ejemplo el verde en las marquitas que tenga rojas primero e irlo difuminando simplemente meto en la boca el amarillo por ejemplo en el área de las aferas pero que su uso general es agarrar una brocha unirlo todo y utilizarlo para matificar y sellar la base de la BB Cream este... este polvito matificante se lo compre a pinita les dejare el link abajo y la brocha que vieron antes que es la brocha para aplicar base y corrector que me parece muy practica, muy buena también se lo compre a ella también se lo compre a ella ok veamos el maquillaje de hoy el maquillaje de hoy sea de color morado bueno... tengo algunos accesorios gradito con rosadito y esas cosas y vamos a comenzar como siempre por el primer 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 para mi es muy bueno al menos el blanco porque me potencia los colores Así que voy a pasar estos ojos acá para no estar mirando todo el tutorial de la silla Voy a trazar esta paleta Aquí tengo varios, voy a abrirla, aquí tengo varios morados que utilizaré a lo largo del look Tengo mis tres pinceles, difuminar, el pincel plano para colocar la sombra y el pincel para concentrar Lo primero que voy a hacer es agarrar este color que se llama Tranquilidad, que es como un blanco rosado Y lo voy a aplicar a lo largo de todo el párpado, incluido hacia arriba Porque es un color que me va a dar luminosidad Vamos a trabajar con este ojo para que el tutorial no se haga tan largo Y obviamente después les enseñaré el resultado Ahora con el pincel de concentrar voy a tomar el primero de los colores Que es este que dice Organic Y lo voy a colocar en la cuenca de alojo Luego con el mismo pincel voy a tomar este que es morado que se llama Heartbreaker Y lo voy a colocar más arriba Lo que es el arco sopra chilear Es necesario recargo porque estas sombritas no pigmentan mucho Fue una paleta de Madre y Padre desconocida de 88 colores Comparada en Persia y del Zambi Ahora voy a usar este color que se llama Grace Que es como un lila con toquecito de rosado Aquí en esta parte para iluminar un poco el maquillaje Ahora el color Sweep es un morado oscuro con brillitos Y ese lo voy a utilizar para oscurecer aquí la B Formar mi B, la voy a oscurecer Y también un poco así Relleno ese triángulo que forma a la B Ahora voy a tomar el pincel para difuminar Y le voy a dar el pincel Ok, aquí está Y le voy a dar un toque de color con este que se llama Bloom En el medio La parte que me faltaba que quedaba como con blanquito Y voy a tomar más color Sweep el que utilicé en la B Y voy a extenderlo Hacia arriba Ahora voy a difuminar todos los colores Tomando un poco más del Organic que era el que tenía más abajito Y el color Braise Que era el que utilizaba Voy a poner un poco debajo del ojo Como por aquí Tomando el blanco Ahora vamos a corregir la iluminación Mi querido lápiz de Knits Bajo el arco de la ceja Que sería de mí sin este lápiz de Knits Bueno, yo sé lo que utilizaría Pero me gusta bastante Y tomo un poquito de esta sombra Que se llama Tranquilidad Que es blanco nuevamente como Con un toque de rosado Y la coloco donde esté abajo con la ceja Un poquito por aquí Y ahora vamos a proceder A delinear con Knits Perdón, es Knits Es delineador intramar Wet and Wild Tomo Mi delineador Con mi pincel Vamos a tratar de No se alarme tanto el párpado Como me han dicho ustedes Preocupándose por mis drogas prematuras Tienen toda la razón Eso de jalarse el párpado Es un mal hábito Es un mal hábito Solo que me da un poquito más de precisión A la hora de alinear Pero vale la pena tardarse Un poquito más Y no tener arrugas prematuras Ok, ahora voy a colocar el rímel Ya yo como te quiero Siempre sales en todos mis videos Y aparte me despierto Te quiero mucho Puedo corregir mi ceja Y ahorita regreso con el look terminado Bueno chicas Ya regreso con el maquillaje terminado Espero que se vean Que les haya gustado Y por ahí les traigo Una sorpresita para el cabello Nos vemos en el próximo video Chao, chao 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 Gracias.